Muy buenas tardes amigos de las benditas redes sociales un saludo a todas las personas que vean este vídeo pues amigos no cabe duda que el cerco se está ahora sí que cerrando cada vez más en contra de cabeza de vaca pues en los últimos días hemos visto varias publicaciones en las cuales de una u otra manera están tratando directamente de desaforar a este personaje el cual pues vimos como claramente el congreso local de Tamaulipas pues lo había protegido y ahora astutamente directamente Santiago Nieto pues presenta o bueno presentará una denuncia en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en contra del primo de cabeza de vaca pues amigos de esta información vamos a estar hablando en este vídeo pero antes vámonos directamente con el intro y ahorita regresamos a comentar todo esto Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Pues así es amigos Santiago Nieto a través de sus redes sociales informa lo siguiente el martes presentaré ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la denuncia en contra de varios servidores públicos uno de ellos primo del señor cabeza de vaca por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas Y esto es lo que nos presenta la publicación o la nota informativa de Sin Línea MX en la cual menciona lo siguiente Tómala Santiago Nieto denunciará primo de cabeza de vaca por presuntos desvíos en Universidad de Tamaulipas Refiere la publicación el titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto anunció a través de sus redes sociales que el próximo martes presentará una denuncia contra varios servidores públicos Dentro de los cuales se incluye el primo del gobernador de Tamaulipas el funcionario federal dijo en un tuit que acudirá a la fiscalía especializada en combate a la corrupción para presentar la denuncia en contra de los servidores públicos por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas De acuerdo con Milenio el primo del gobernador panista es Víctor Hugo Guerra García quien fue secretario en la administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Aunque en el anuncio de Santiago Nieto no se mencionó su nombre pero si el parentesco con el gobernador panista que también enfrenta un desafuero Cabe recordar que apenas la semana pasada autoridades estadounidenses entregaron a la Fiscalía General de la República al empresario Baltasar Higinio Reséndez Cantú El empresario fue entregado por el gobierno de Estados Unidos por estar presuntamente vinculado con una red de lavado de dinero del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca El ahora detenido fue entregado en el puente fronterizo de Hidalgo en McAllen, Texas De acuerdo con el financiero en las próximas horas el socio de Cabeza de Vaca será puesto a disposición del juez que giró la orden de arresto y traslado a un penal federal El empresario señalado de pertenecer a una red de delincuencia organizada fue fichado en Estados Unidos y fue incluido también en una lista negra en ese mismo país El socio de Cabeza de Vaca fue trasladado al Estado de México para ser puesto a disposición del juez de control con residencia en el altiplano quien resolverá su situación jurídica Y pues amigos en esta misma nota en la cual hace referencia acerca de este desvío de dinero por parte del primo de Cabeza de Vaca Pues se menciona que operaron en la misma forma en la cual Rosario Robles desvió pues muchos millones de pesos a través de esta conocida estafa maestra Entonces amigos aquí estamos viendo cómo directamente pues están actuando en contra del gobernador Cabeza de Vaca Así como lo publicó en esta misma en esta misma nota Silinia MX cuando hacía referencia acerca de uno de sus prestanombres Baltasar y Ginio Reséndez Cantú el cual podría estar dentro de muy pronto pues proporcionando información en contra de su primo Cabeza de Vaca Sí y también sabemos que en los últimos días en la semana pasada estuvo sonando bastante esta nota en la cual una ministra de la corte propone admitir la controversia por desafuero de Cabeza de Vaca Esa en la cual el ministro González Alcántara pues dijo que no se podía admitir que incluso le daba prácticamente exoneraba por el momento a Cabeza de Vaca Y decía que si en algún momento determinado querían hacer alguna pues al someterlo directamente a algún proceso legal pues tendría que ser hasta cuando él deje su encargo como gobernador Eso sucedería hasta el próximo año pero luego sale esta nota en la cual pues de una manera u otra nos abre la puerta o mejor dicho le abre la puerta sobre todo al gobierno para tratar de apresar directamente a este gobernadrón Dice esta misma publicación de Milenio una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propondrá revocar la resolución que desechó la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas Decisión que reconoció al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca con fuero En el proyecto de sentencia que presentará esta semana en la primera sala de la Corte la ministra Norma Lucía Piña Hernández propone declarar fundado el recurso de reclamación de la Fiscalía General de la República para que se resuelva si son o no inacatables las decisiones de la Cámara de Diputados en las declaratorias de procedencia Para que la controversia pueda ser admitida se necesitan tres votos de los cinco ministros a favor del proyecto La ministra considera que es fundado el agravio del Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero en cuanto a que la causa de improcedencia que sustentó el acuerdo de desechamiento de la controversia por parte del ministro Juan Luis González Alcántara No es notoria ni manifiesta por lo que debió admitirse a trámite la controversia constitucional Entonces hemos visto como a través de varios intentos por parte del Congreso local de blindar a Cabeza de Vaca de proporcionarle un fuero una protección hasta que deje su encargo en el dos mil veintidós Pues se podría venir abajo con esta resolución que está dando en este caso la ministra que propone directamente aceptar esa misma controversia y por ende derrocar o desechar lo que es el fuero Que actualmente pues mantiene a Cabeza de Vaca pues en libertad no entonces poco a poco se van dando todo 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 se va dando de una manera en la cual es evidente que Cabeza de Vaca pues llegará muy pronto a rendir cuentas a la justicia Y también les quiero comentar acerca de otra nota el día de hoy resulta ustedes lo vieron no la semana pasada había aparecido Silvano Urioles ahora sí que afuera de Palacio Nacional tratando de tener una pues una entrevista con el presidente de la república según él porque le iba a proporcionar una información que según que según es contundente Y en la cual comprobaría que Morena pues estaba ahora sí que ganó junto con estos grupos criminales en esta misma entidad de Michoacán Bueno pues el día de hoy directamente Silvano Urioles se fue a plantar de la misma forma como vimos la semana pasada fuera de Palacio Nacional Solo que en esta ocasión lo hizo afuera de la Suprema Corte de Justicia en la cual él pensaba ser pues recibido por el ministro Arturo Saldívar Y el cual pues le dio tampoco pues le iba a decir le dio una patada pero en realidad pues no lo aceptó no no lo recibió solamente dejó este documento y vaya que a Silvano Urioles al menos en el tiempo que estuvo afuera de la Suprema Corte de Justicia Pues varias personas pues fueron ahora sí que a confrontarlo ¿No? Recibió obviamente muchos muchos consignas por parte de las personas y esto habla de que en realidad que clase de gobernador fue o es Silvano Urioles Consigo la prensa que usted le paga como gobernadores nosotros tenemos al pueblo nosotros tenemos al pueblo gracias a Dios estamos aquí usted viene con traje yo vengo en el estado de campamento 128 días por la libertad por la libertad de mi esposo Israel Vallarta en la que hemos sido indiferente por ustedes gobernadores ustedes gobernadores ustedes autoridades señor Urioles señor Urioles si usted fuera parte del pueblo yo estaría aquí como luchadora social como activista que tengo de 20 años voluntaria sin sueldo luchando por las causas teniendo memorias de sexenios pasados de actos de represión hoy hoy vengo aquí para pasar a un baño público que usted no lo haría venimos cansados mírenme mírenme mi aspecto de cansancio y mírense usted impecable pulcro porque tiene tiempo porque tiene el dinero el dinero del que vive usted del erario del pueblo hoy es una vergüenza que gobernadores como usted o como cabeza de vaca que sabemos que venimos de Tamaulipas sabemos las condiciones en las que estamos en las que hemos estado ocultos por años hoy hay inocencia de parte de ustedes por parte de ustedes ya no más queremos ya no más insimulaciones hoy estamos hoy en mi conferencia de conferencia de conferencia se pueden ver miren ahí está voy a hacer acercamiento ahí no se ve muy bien no se ve muy bien si me puedo cambiar de vista para que se pueda ver porque con tanto medio no no se ve muy bien ahí está el payaso para que se pasen a tomar la foto ahí se ve que se está tomando las fotos miren ahí está ay ya está guita a ver ahí adelante pero oh la captura de cárcel al palomino para allá vas ministro que se haga justicia que se haga justicia por todos los datos de captura que cometió que se haga justicia y que también se diga el licenciado ahí está miren en Michoacán tenemos un desmadre tenemos deudas con el magisterio deudas con el sector salud cambio de uso de suelo este señor tiene infinidad de ranchos por falta de mantenimiento se ha robado todo este desgraciado se ha robado todo y viene y aquí hace su circo es un ladrón y lo único que merece ese ladrón es cárcel de por vida y si lo recibieron es lo que los michoacanos queremos para el cárcel lo recibieron los ministros si se supone que si porque venía saliendo muy dignamente del edificio usted cree que nosotros como ciudadanos no nos dejan acercarnos ahí y a ese ladrón lo único que le exigimos a Andrés Manuel López Obrador es juicio para Silvano Urioles y queremos que lo refundan en la cárcel ese señor no merece otra cosa más que la cárcel a los michoacanos nos tiene hechos una ruina es todo gracias ¿de qué están habiendo usted de Michoacán? soy de cerca de Potscora, Michoacán, Erongari Cuarto infestado de aguacate por cierto tenemos problemas con las lluvias, tenemos problemas con el suelo, no ha llovido los aguacateros son los que mandan allá y este señor es quien les abra su poder este señor muchas gracias pues efectivamente como pudimos ver en este video de hecho este material le pertenece a nuestra amiga Cacagoto77 a la cual le mandamos un saludo y también los invitamos a que se suscriban pues a su canal ella nos dio cuenta acerca de esta nota muy interesante acerca de este encuentro que tuvo con Silvano Urioles pues afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues ustedes ya vieron cómo fue recibido este personaje y bueno amigos ya para terminar quiero comentarles y pedirles a todas las personas que vean este video que nos sigan a través de Facebook nos pueden buscar como Hermanos Dominguez BRS Oficial actualmente pues ahorita somos 3261 personas es más vamos a darle actualizar y este pues pedirles que nos apoyen 3316 personas que ya están uniéndose a nuestra página de Facebook de Benditas Redes Sociales pues amigos nos vemos en un siguiente video espero que tenga una excelente tarde y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación nos vemos en un siguiente video bye bye y 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